Cortega Music presenta Cultura Tradiciones Turismo Gastronomía Música En Huellas con Normita Navarro Dios nos da dones, pero depende muchísimo de nosotros trabajarlo, prepararlo, con cariño, con esmero y con gratitud. Así es el caso de mi invitado de hoy, gran requintista, cantante, compositor, arreglista, pero sobre todo un apasionado por la música del Ecuador. Amigos queridos, hoy en nuestro programa Huellas nuestro invitado, el maestro Javier García, más conocido como el Requi. Estimado Javier, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, el saludo para la gente que hoy nos mira. Claro que sí, Normita, muchas gracias a ustedes que siempre están difundiendo la música, apoyando el arte. Hoy que necesitamos mucho más porque la música, los artistas hemos decaído en cuestión trabajo, en cuestión presentaciones. Y los medios, como son ustedes, son los que nos hacen presentar nuestra música a nivel de todo el mundo. Muchas gracias la invitación, Normita. ¿Cómo se define Javier García? Como usted acabo de decir, apasionado, llevo mucha mansedumbre en mi corazón, no hago daño a nadie, solo vivo mi vida con la música. Javier García, ya que nos dice la música, ¿qué significa la música para usted? Mi vida. La vida, yo creo que su vida, esa vida maravillosa, esa vida que se ha ido gestando camino a camino. Muchos de sus fanáticos, muchos de sus seguidores quieren saber, ¿dónde nació Javier García? Yo nací en la provincia de Imbabura, un barrio que se llama Los Soles, en la parroquia San Antonio de Ibarra. Ya soy yo, imbabureño, pura cepa, completo. ¿Hasta qué edad vivió ahí usted? Hasta los 10 años viví, estudié, terminé la primaria en Ibarra. Y ahí era Quito, era como el sueño americano para mí. Entonces dije, yo no me siento bien aquí en Ibarra, me voy a Quito, solo, sin conocer a nadie, llegué acá. Pero, ¿y de dónde nace esa decisión, esa fuerza de carácter? Porque a los 10 años uno se dedica a jugar mucho, no piensa en cumplir sueños, objetivos, ni nada. ¿Cuál es la fuerza? ¿Qué es lo que le motivó como para trasladarse a Quito? Bueno, desde que aprendí la música, siempre el anhelo fue soñar alto, soñar, llegar lejos. Y eso me impulsó. Como usted dice, a los 10 años era para estar jugando fútbol, jugando con los amigos, pero no, yo quise volar con mi sueño. Y así lo hice, me fui a llevar al terminal, el primero que dijo a Quito, me subí y me vine para acá sin conocer a nadie. Un niño de 10 años, en medio de esta metrópoli como es Quito, la capital de los ecuatorianos, fue difícil, fue difícil porque tuve que vivir momentos bastante decepcionantes, muy duros, muy tristes, pero salí adelante. Javi, cuando usted llegó a Quito, acá nos dice que estuvo solo, pero ¿cómo fue, cómo vivir un niño de 10 años sin un sustento económico, sin un familiar, sin un techo donde dormir? ¿Cómo lo hizo? Por eso le dije que fue bastante duro, porque los primeros tres meses tuve que dormir yo bajo un puente, bajo el puente de la Y, dormía con unos cartones. Y yo mismo no entendía para qué estaba acá, pero dije, necesito salir de Ibarra a los 10 años, como usted dice, sin tener criterios todavía, sin tener pensamientos, sin tener metas, solo quise venir para acá. Y, aunque fue duro, el hecho de no alimentarse bien, comer una vez a la semana, después que pasó el tiempo, supe para qué estuve aquí. Javi, usted siempre estuvo acompañado de la guitarra, ¿cómo llega la guitarra a su vida? ¿Cómo llega la música a Javier García? Bueno, yo primero fui cantante, desde los cuatro años, mi papá me llevaba a los festivales. Entonces fue genético, de su papi se viene de herencia. Mi papá tocaba el requinto. Ya. ¿Cómo se llama su papi? Murió hace 24 años, José García. José García. José García, él me enseñó a los 8 años la guitarra, y yo como que no me gustaba mucho la guitarra, más me gustaba cantar. Un día me dio un correazo, me dijo, aprende que algún día te ha de servir. Y así fue. Hoy vivo de la música al mil por ciento, no tengo otro trabajo, me dediqué solo a aprender la música, soy arreglista, tengo estudio de grabación. Ahora también estamos formando un canal de televisión. Estoy con un proyecto también de Javier García El Requi. He seleccionado los mejores ocho músicos del país para que trabajen conmigo. Es un gran tiempo para Javier García. Son cositas que vamos a ir tocando en la entrevista, pero yo creo que muchos, muchos queremos saber. Javier García, ya en la ciudad de Quito, pasando muchas experiencias que le han permitido llegar a ser lo que hoy es usted. ¿Cómo llega a formar un grupo, un trío o como solista? ¿Cómo es esa etapa inicial ya de Javier García? Bueno, de lo que llega a Quito, de lo que mencioné hace un momento, que dormía bajo los puentes, dormí luego dentro de un bosque, en el centro comercial del bosque, más de antes era bosque, ahí dormía. Ahí conocí a algunos amigos que eran choferes, me hice cobrador de las bucetas, me hice betunero, me hice vendedor de caramelos en los buses. Después pasó el tiempo y el dueño donde yo cobraba los pasajes de la buceta tenía una guitarra. Un día me dijo, ven a comer con nosotros y tenía colgada una guitarra. Entonces, para mí, el laboratorio y el conservatorio fue dentro del bus, porque todas las noches, con Patricio Armas, que era el dueño, me prestaba la guitarra. Y llegaba a 10 de la noche, pasaba hasta las 2 de la mañana, practicaba la guitarra dentro del bus, me daba sueño y ya dormía dentro del bus. Ya para mí era Hotel Cinco Estrellas, comparado con el Puente de la Ia. Pero, ¿y qué música, qué artistas tenía de referencia en aquella época? Más que los artistas, eran los requintistas. Ya, ¿quién era su referente? Porque me llamaba la atención mucho el tocado del maestro Ronaldo Campos, porque tiene un tocadito bastante. Entonces, su manera de ejecutar me impresionó y le seguía mucho. Después salieron los hermanos Vera, unos requintistas también muy buenos, guitarristas también. Comencé a seguirles. Dentro del bus, prendía, me acuerdo en ese entonces, había Radio Sideral, había Radio Marañón, Radio Tarki, Radio Cristal. Toda la noche practicando. Al siguiente día tenía que embujar el bus, porque no se prendía el bus desgastado a la batería. Pero ese era, y tenía que tener un oído bastante fino, porque si había una canción que me gustaba, era en la radio, ¿no? Tenía que esperar por lo menos unos ocho, nueve, diez días para volver a escuchar si algo me faltó. Ya. Entonces, yo estaba pendiente, por decir, me gustaba en ese entonces, cuando salió el bomeo a Campos. Y como le cogí la primera parte, tuve que esperar, pero, diez días para que vuelva a sonar esa misma canción para coger la segunda parte. Entonces, así fue mi historia, y fui aprendiendo. Entonces, para mí, la universidad, el conservatorio, el laboratorio, fue dentro del bus. Ya. ¿Y cómo avanza? ¿Cómo avanza Javier García? Después que ya aprendo algunas canciones, dije, no, es hora de retirarme ya, de cobrar los pasajes, me voy a cantar a los buses. Entonces, como eran amigos los choferes, porque yo era cobrador, todo el mundo me decía, ven, sube a cantar, sube a cantar. Después ya me hice amigos de todos los choferes, de los transportes Monserrat, Transporcel, Aguila Dorada, La Catar, todos. Entonces, todos eran, ven a cantar, ven a cantar. Fui escalando, comencé ya a tocar después de los buses en los restaurantes. Ya, solo. Mientras la gente comía, yo estaba. Fui escalando, ya fui a cantar a la Plaza Santo Domingo, a la Plaza Chica, a la Plaza del Teatro. Y cuando tenía 16 años, Don Guasho Cadena, me mira tocando en un restaurante, él es guitarrista, no sé si le conoce. Claro, Guasho Cadena, enviéndole un abrazo a Guasho Cadena. Él me dice, oiga muchacho, usted está desperdiciándose acá, usted es un talentazo, dice. Yo le quiero llevar a trabajar conmigo, le digo, bueno, ¿con quién vamos a trabajar? Vamos a trabajar con las hermanas Mendoza Suesti. Guau, con Mercedes y Laurita. Con Mercedes y Laurita, sí, comenzamos a trabajar. Entonces, comencé a escuchar música de ellas, que estábamos... Guau, qué maravilla. El pasillo sangra corazón, hasta cuando corazón, de conchas y corales. Entonces, ahí comenzó mi vida artística y ya profesional. Mi papá quiso verme tocar, pero no tuvo el gusto. Porque un año antes de que yo salga al estudiato, ya como músico, mi papá falleció. Y nunca pudo verme tocar en un escenario, porque el sueño más grande de él era... Dijo, mi hijo, yo quiero verte tocar en un escenario con algún profesional. Pero seguro, para los que somos creyentes, ¿no? Desde el cielo, donde esté, la energía de él siempre está con usted, admirando cada paso en esta trayectoria y en esta historia de vida de Javier García. Ahora, Javier García nos va a contar su etapa de acompañamiento musical, de marco musical. Nos dice que Huacito Cadena lo llevó a trabajar con las hermanas Mendoza Suesti, y que para mí son un referente de la música extraordinaria, ecuatoriana, en calidad, en identidad. ¿Cómo fue ese paso, Javier? Difícil para mí, porque cantar en los buses, cantar en los restaurantes, cantar en las plazas, y luego subirme a un escenario, estaba nervioso, no podía soltarme, porque ni yo me creía que esté tocando con una de las mejores voces. ¿Qué edad tenía ahí, Javier? 16 años. 16 años, jovencito. Ni yo me creía que esté cantando y que esté interpretando, yo en Rekindo también ejecutando, al lado de unas voces maravillosas, yo desde que me acuerdo que tenía unos 3 años, algo así, escuchaba las voces de ellas, y luego empezar con ellas, una experiencia muy bonita. Un gran reto también, porque miren, una entrevista que le hacía yo a Merceditas, hace algunos meses, un tiempo atrás, ella me decía que ella era muy exigente, y siempre les decía, y hay que ensayar, y hay que ensayar, y hay que ensayar muchísimo. Entonces, me imagino que fue un gran reto también para usted, estar ya a ese nivel. Bueno, lo musical, o sea, estaba dentro de mí, porque, como dije hace un momento, la música es mi pasión. No fue difícil adaptarme, porque, como tenía la música de ellas en la cabeza, en el momento que ya me tocó aprender las canciones más a fondo, fueron fáciles. El problema era enfrentarme en el escenario. ¡Wow! Por primera vez, duro ver... ¿Cómo fue esa primera vez en el escenario? Como siempre, dura. ¡Dura! Pero llena de satisfacción, me imagino. Sí, el primer concierto que dimos, a mí nunca tuvieron que decirme nada, ni Doña Laurita, ni Doña Mercedes, porque desde el primer show, ya sabía todas las canciones de ellas, tenía preparado, porque nunca ensayé con ellas, solo Guasito me decía, ya tiene listas las canciones, ya está Guasito, vamos, podemos, empecemos a trabajar. Termina con ellas, le acompañé también por ahí un par de ocasiones a Los Míos Naranjo, después me fueron conociendo, me fueron conociendo más y más, luego acompañé a Roberto Zumba, luego a Segundo Rosero, a Cecilio Alba, a Alita Lucía Proaña, a Juanita Burbano, y así a toditos, a toditos los artistas sabidos y por haber. Pero yo creo que es una escuela maravillosa, Javi, el de ser acompañamiento musical, porque usted se nutre muchísimo de diferentes artistas, de diferentes estilos de música. Eso es lo que ha servido hoy, para gustar también, y todo lo que estoy haciendo. Sé las canciones que más gustaban con los cantantes que iba, y he cogido solo los éxitos y estamos cantando. Hoy estamos ya en otra etapa, donde yo creo en lo que compongo. Son temas nuevos que estoy haciendo, y vamos a sacar seis canciones inéditas de mi autoría, en el nuevo volumen de Javier García El Requi. ¡Qué maravilla! Yo creo que ese es el gran reto y la evolución que deben dar todos los artistas. Iniciamos imitando, iniciamos obviamente con un referente, pero el aporte es cuando uno ya pone su huella, pone su identidad. Pero amigos queridos, amigos queridos, aquellos que seguro están en casita, van a decir, pero Normita, estamos entretenidos conociendo la historia paso a paso de la vida de Javier García, lo que les parece escuchar un poquito de música. Javi, por favor, una canción, dediquémosle a la gente que seguro nos está mirando y está encantada de conocer la trayectoria del Requi. ¿Cómo no? Tenemos una canción que saqué a ritmo de boleros, se titula Hasta Siempre Buen Amigo. Al principio pensé grabarle solo, pero como estamos en esta pandemia, están los famosos filmes que se graban con los compañeros artistas. Les llamé a Los Antares, a Roberto Chacón, su director, y le digo, Roberto, ¿será que puede grabar conmigo un film? Y me dice, Javier, con todo gusto. Yo no me creí porque, digo, mientras no vengan a poner las voces, todo eso, a veces los ofrecimientos se lleva el aire, se lleva el viento. Entonces me dice, Javier, ya estamos listos para poner las voces, para poner los requintos, y así fue. Ya tengo las voces de Los Antares, les llamé al trío colonial, hablé con Freddy, hablé con Edison, y me dice, Javier, un gusto grabar contigo. Escuchamos la canción, mucho mejor, dice, esa canción está preciosa, queremos ser parte de ese proyecto. Entonces, dentro de esta canción, hasta siempre con un amigo, están Los Antares, con sus voces, sus guitarras, el trío colonial, y Javier García El Requi. Javi, esta es una premisa que nos está dando, ¿verdad? Sí, sí, vamos a cantar un pedacito. Por favor, pero antes de que lo cante, ¿en qué se inspiró para esta canción? ¿Por qué? ¿Por qué ese título? Un amigo se fue de acá. Ya. Un amigo bastante allegado, se llamaba Cleber Vélez, con el que yo inicié, hace muchos años, con él inició el proyecto de Gargles. Ya lo vamos a comentar. Con él inició, cantando Los Buces, y por esta bendita pandemia, mi compañero se fue. Para él, la canción, esta es una premisa, amigos queridos. Vamos un pedacito. Vamos. Hasta siempre, buen amigo, te despido con mi canto. Dejas un dolor profundo, dentro del corazón. Quedan los buenos recuerdos, muchos momentos vividos. las historias que contaban, se quedarán grabadas, muy dentro del alma. La vida es así. Hoy estamos, tal vez no mañana. Por eso un consejo yo te doy, valora un buen amigo. Valora un buen amigo. La vida tiene muchas etapas, y Javier García, culmina con la etapa de acompañamiento musical. Ahora, ¿cuál es la etapa siguiente? Después de acompañar a todos los artistas, habidos y por haber, solo Julio Jaramillo se salvó porque se murió antes. Claro, porque si no hubiésemos escuchado por ahí un estribillazo espectacular. Sí, he acompañado a todos, a todos, especialmente a todos los artistas que han sido íconos y han dejado nuestra música en lo alto, en todo el mundo. Después de la etapa del acompañamiento, quería hacer un grupo. Pues a mí me nace la idea, y bueno, nos conocimos con mi compañero Aldrin Espinosa hace más de 20 años. con él comenzamos igual por los acompañamientos, acompañábamos a internacionales como Pedrito Tiniano, Lucho Barrios, Carmencita Lara. Yo acompañé también de Colombia a Rodolfo Arcardi, me acompañé a Alcia Costa. Entonces, un recorrido bueno para mí porque en conocimiento me ayudó mucho musical. Terminó esa etapa y le digo a Aldrin, Aldrin, hagamos un grupo. Él no quería. No, estamos bien con el acompañamiento. Hagamos un trío, le digo, formemos un trío porque en ese entonces ya entró la pista. entonces al momento que vino la pista les decían a los cantantes quiero contratarle para, yo qué sé, para tal parroquia. Decía, bueno, le cuesta, hablemos hoy en dólares, le cuesta cinco mil dólares con acompañamiento y mil dólares con pista. Entonces, el cliente decía, no, pues mil dólares con la pista no más. Entonces, bajó el trabajo del acompañamiento. Ahí es cuando le dije a Aldrin, hagamos el trío, le dice, ¿qué le ponemos? ¿qué le ponemos? Buscamos nombres de tríos, buscamos, buscamos, buscamos un montón de nombres y todos ya tenían su dueño. De flores, de cosas coloniales, de todo. Buscamos. De maderas, de ciudades. Sí, 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 sí. Y no encontramos. Los zimbabureños debieron ponerse. No quedaba mucho. Entonces le digo a Aldrin, yo tengo un nombre, le digo, porque con un compañero que le comenté que se murió recién, con él formamos los Garles, porque Garles es de Javier García y Les es de Cleber Vélez, Gar-les. Ese es la verdadera historia del nombre de los Garles. Entonces Aldrin dijo, bueno, sí, sí. le gustó el nombre de Garles. Sí, le gustó y... Pero él no dijo, a ver, entre Garles pongamos algo de Espinosa o algo de Aldrin, ¿no? Después se acomodó, claro, porque Garles, para ya no tomarlo en cuenta, él es del compañero Vélez, entonces se le reformó y se le quitó la Z, se le puso la S, que suene Garles. Entonces, Gar de García, L de Luis, que soy yo, y es de Espinosa. Ahí le reformamos y quedó el nombre de los Garles. Aldrin lo quería, me acuerdo la primera vez, son anécdotas, me dice, a ver, cante una canción. Estaba, vida mía, ¿qué quieres que yo diga? Pare, pare, dice, no me gusta como canta. Así, de plano. Así, de plano, no me gusta como canta, dice, pero hay que buscar cantante. Bueno, y en verdad los dos éramos bastante quedados en lo que es las voces, porque nos dedicamos al acompañamiento y yo cantaba de niño, sí, pero cuando ya acompañamos nos olvidamos del canto y solo guitarra y requinto. Aldrin tampoco cantaba bien, yo tampoco cantaba bien, es más, para nos contrataron para Pelileo, me recuerdo, a un coliseo, y ahora los dos muros, porque el acompañamiento siempre está en la parte de atrás, o sea, siempre está en la parte de atrás y quién habla, quién se dirige, quién se expresa, es el cantante. Entonces nosotros como no nos preguntaban nada, años, nosotros nos despreocupados de lo que se tenga que hablar y decir frente al público, nos contrataron para Pelileo, primer contrato pero bueno, y ahora busquemos uno que nos dé animando porque nosotros no podíamos decir ni buenas noches y contratamos a otro más mudo que nosotros. ¿Entonces cómo se llamó el trío? Bueno, tenía varios nombres antes. Claro, como dice que no hablaban entonces era el trío de los que no hablaban por no decir el trío. El trío en silencio. Se llamaba Javier al que le contratamos que también es y habla medio así, medio entonces buenas noches digo en el escenario y nosotros éramos viéndole a ver qué más expresaba hemos venido a cantarles unas canciones y por decir eso le pagamos. Mejor decíamos nosotros. Y así se hablaba. Bueno, es que era el temor de enfrentarse porque nosotros como acompañamiento pasábamos por desapercibidos en la parte de atrás pero en cambio ahora de la parte de atrás ponerse adelante a cantar eso es otro cuento porque es muy difícil enfrentarse al público no se sabía si vamos a gustar si no va a gustar lo que cantamos por ahí ensayamos un poco pero sí desde el primer show la gente nos ovacionó no nos quería dejar salir dije ahora sí ya me gustó vamos y poco a poco fuimos expresándonos fuimos aprendiendo al drink también fue preparándose para expresarse al público fue un proceso bueno grabamos un primer volumen que fue un éxito donde le pusimos de título No me olvides nunca porque grabamos No me olvides nunca aunque estés muy lejos júrame que siempre me tendrás muy dentro de tu corazón júrame que nadie borrará mis besos y que nunca nunca olvidarás mi amor qué maravilla ya parece viernes ese fue la el título que le pusimos al disco No me olvides nunca al álbum sería grabamos 18 canciones ya cuántas producciones en sí lograron hacer cuántos discos 8 producciones logramos hacer con trío Los Garles con Los Garles en los 16 años que formamos y que estuvimos integrados en esta pandemia llega la decisión de de yo abrirme de Los Garles por por algunas cosas que habían pasado dije no creo que esta etapa y este cuento y esta historia se tiene que quedar hasta aquí porque la vida con la pandemia nos presentó otra cosa nos abrió los ojos nos abrió los pensamientos nos abrió criterios nos abrió puertas entonces donde decidí que que trabajar solo va a ser mucho mejor ¿por qué solo? porque la gente siempre me decía Javier queremos oírle usted su primera voz usted canta muy bien y sería bueno de que algún día usted lance un álbum solo y dije sí es tiempo es tiempo de abrirse del proyecto mi compañero Aldrin sigue se quedó con el nombre habló conmigo le dije bueno no hay ningún problema él también me supo manifestar sí dijo para usted es más fácil salir con su nombre Javier García porque aún no era el reiki ya nos va a contar de dónde ¿no? sí el reiki se dijo no tengo problema quédese con el nombre de Aldrin y solo ajustemos algunas cosas y y así fue y se abrieron y nos abrimos 16 años de trío los garles que recorrieron muchos lugares de Ecuador todo casi todo exacto la gente tiene ese ese lindo legado ese lindo legado musical pero ahora los caminos se han separado y Javier García pues empieza también una nueva etapa de Javier García el reiki conociendo las diferentes etapas de Javier García el reiki pero ahora él con su versatilidad porque como canta una bomba porque como canta un bolero un vals pues también lo hace con un pastillo además bachatas también lo he escuchado es muy versátil pero ahora yo quiero que algo sea muy ecuatoriano muy ecuatoriano un pastillo clásico ¿cuál le gustaría cantar? ¿cuál me gustaría cantar? ¿puede ser esta pena mía? por supuesto o rebeldía ¿qué le gusta? ¿sabe que a mí me gusta rebeldía? es un pastillo de Ángel Leonidas Araujo un pastillo que tiene una historia linda que en aquella época pues este es uno de los pasillos que se prohibió que no podían cantar porque es como un reclamo a Dios y obviamente la iglesia lo prohibió ¿no? pero ahora ya somos otro tiempo y con el debido respeto pues cántenos rebeldía yo no he escuchado esa canción y me pregunto estaría tan despechado a esa persona que escribió me imagino que le fue muy mal porque dice señor no estoy conforme con mi suerte señor no estoy conforme con mi suerte ni con la dura ley que has decretado pues no hay una razón bastante fuerte para que me hayas hecho desgraciado son palabras fuertes muy fuertes me imagino que estaba atravesando un momento súper súper difícil así es vamos a interpretar para que la gente sepa de qué en la voz de Javier García señor no estoy conforme con mi suerte ni con la dura ley que has decretado pues no hay una razón bastante fuerte para que me hayas hecho desgraciado te he pedido justicia te he pedido que aplagues mi dolor calmes mis penas y no has querido irme o no has podido revocar tu sentencia mi condena mi condena mi condena casi nada te dejo no me queda sino un amor inmensamente triste yo salgaré mis cuentas cuando pueda devolverte la vida que me diste devolverte la vida que me diste que maravilla que maravilla que lindo pasillo rebeldía además de que toca extraordinariamente el pasillo yo en cada uno de sus versos siento mucha pasión Javier y yo creo que eso es extraordinario porque la gente así lo recibe la gente así lo percibe esa sensibilidad de Javier García pero bueno ahora yo quiero que nos cuente Javier luego de de esta etapa de Triolos Garles en esta época de pandemia donde es un momento muy crucial e importante para los artistas ¿cómo nace el Requi? Javier García el Requi es un nuevo proyecto que usted está poniendo a consideración cuéntenos ¿cómo nace y hacia dónde se proyecta? Javier García el Requi comencé en la pandemia a hacer videos llamé a muchos amigos y bueno ahí les llamé al más querido Gerardo Morán le digo Gerardo estamos encerrados y como que este encierro me está enloqueciendo sin hacer nada porque estábamos los artistas acostumbrados a salir todos los fines de semana teníamos una rutina de paseo teníamos una rutina de que conocíamos ciudades conocíamos parroquias pueblos gastronomía tradiciones culturas y pasar en la casa encerrado bastante tiempo un mes como que estaba media media turbia la cosa y comencé a llamar a los amigos y Gerardo Morán aceptó le digo hagamos unos videos pero como dices si estamos no podemos salir le digo los videos quédate en casa pero hagámoslo de una manera profesional ya entonces comencé a hacer las guías para en el estudio entonces Gerardo y los cantantes que participaron me enviaban puestas las voces con el audio del celular claro en mi casa no teníamos estudio se grababan así y me enviaban entonces le decía grávesen con dos celulares le decía en un celular que les capte lo que la imagen en el otro celular déjenle cerca para que capte la voz ¿por qué? porque el celular tenía que estar allá y el audio como que llegaba muy tardío y se escuchaba un eco medio feo entonces le decía yo que sé grávate ponte el celular por aquí guardado y con el otro te guardo la imagen y así era y así me enviaban yo llamaba a los otros músicos también la ventaja que todos los músicos tenían estudio entonces se puede sacar un audio profesional claro porque se ponían en el micrófono pero pues sí hablábamos de Fernando Coronado en el acordeón se ponía el micrófono y grababa ese momento entonces el audio era perfecto los otros compañeros también de la guitarra era el audio perfecto porque también contaban con estudio de grabación y creo que en la pandemia hicimos como 100 videos como 100 videos le llamamos a Héctor Jaramillo aceptó grabamos con Don Héctor con Quique Vega grabamos con Anita Lucía Proaña con Fernando Zumba me parece le llamamos a Anita Lucía Proaña y grabamos el video una semana antes que muera su esposo Claudio Vallejo mucha gente dice está cantando la señora sonriente dice y el marido muerto es que el video se grabó una semana antes de saber la mala noticia que todo el Ecuador perdía un icono de la música una gran voz por algo le decían el sentimental de América así es podemos recordar un pasillo pero por supuesto Javi usted ahora un homenaje a Claudio Vallejo Siento que las penas vuelven a través de los recuerdos no quiero más estar tan cerca del abismo que puedo yo decir mi amiga es la tristeza más hoy que pienso yo de ti sabiéndote le amo volver de nuevo a amar así sería una condena que maravilla Javi extraordinario la música de y así seguimos llamando más artistas compañeros aceptaron grabar con nosotros Feliz Macías que unos pasillos hermosos hicimos unos proyectos con artistas internacionales también y bueno ahí me entró el gusto por el video ya incursionando al mundo del video también así es porque esto duele decir pero nosotros éramos creo que ignorantes y genéticos la tecnología nos atropellaba la tecnología nos pateaba por supuesto tuvimos que aprender mucho a editar videos estar al día en las actualizarse en las redes sociales obviamente uno estaba subía nuestro público de los shows subían videos a YouTube pero más uno casi no se lo hacía a un 100% un 60% un 70% bueno yo creo que nos daban nos daban subiendo y por ahí también se ganaban ellos la plata como eso digo éramos ignorantes cibernéticos porque si al saber nosotros que que las redes Google YouTube te pagan por hacer música hubiera hecho de hace unos 10 años yo ahorita estaba ya en la casita estaba con un audio en la casa y bueno compré la licencia de de un programa de edición de video comencé yo mismo a editar los videos a poner los créditos rompiéndome la cabeza estudiando viendo los tutoriales pero pero bueno hubo esta pandemia si fue duro nos detrasó mucho muchas desgracias pero sobre eso fue oportunidad vino oportunidades para mucha gente porque gente que no sabía qué hacer desde antes de la pandemia en esta pandemia montaron negocios así es salió ahí el emprendimiento yo en esta pandemia me hice editor de videos ahora soy productor de videos también entonces no hay mal que por bien no venga así es así es Javi pero cuéntenos de dónde eso del reiki cómo hacía el reiki el reiki seguíamos grabando los videos ya en las redes comenzaron a ubicarme bastante gente porque usted abre youtube o facebook Javier García ingresa ya porque porque youtube ya recomienda los videos míos recibo una llamada me dice por favor con Javier García le digo sí con mucho gusto con quién soy Kike Japp oh Kike Kike Japp dice vea no sé dice yo no soy cantante yo pero lo bueno que acepta ¿no? sí yo no soy cantante yo no canto ni en el baño dice pero yo me dedico a hacer dice chistes a hacer videos de joda y quisiera dice hacer una canción pero no sé qué tal me saldrá ya entonces hablamos con Gerardo Morán y el feed Kike Japp y Gerardo Morán el top lo máximo para él claro porque una voz de tarro así es así es con un buen cantante que es Gerardo hicimos el que más yerno querías ya eso me acuerdo fue un éxito en menos de un mes tuvimos más de 5 millones de reproducciones le gustó y dice bueno pongámosle dice algo a usted para no decir Javier García nomás le voy a bautizar el Requi que se llama entonces por eso dice suena Requi hay otra frase vamos a patear con el Requi y bueno y no me desagradó el nombre porque Requi viene de Requinto Requinto no es como mucha gente pronuncia Requi es Requi nada más sin N Requi o sea le debemos su nombre artístico Requi a Javi a Kike a Kike sí él me puso el Requi hicimos esa producción pegó durísimo y dijo ve a Requi tenemos que grabar otra ya de ahí le grabamos la esta canción dicen que soy el taxista enamorado dicen que soy el taxista enamorado también fue un éxito ya se metió y la gente le hablaba le decía pero si ni siquiera cantas algo absurdo él siempre reconoció yo no soy cantante yo soy youtuber de hacer bromas de de entrarle a los chistes pero la idea muy bien concebida el proyecto bien concebido pues ahí están los resultados que la gente le gustó muchas visitas y eso también ha ayudado a seguir cimentando el nombre de Javier García el Requi sí es parte del proceso porque antes de eso grabamos con todos los artistas también fue un impulso para Javier García grabamos con Gerardo también fue un impulso porque a Gerardo le conoce a todo el mundo ¿quién no ha escuchado la música de Gerardo Morán? luego de grabar con Kike el taxista enamorado grabamos el solo Quiero Tu Amor que también fue un éxito también fue otro éxito ahí ya nos posicionamos más como el Requi es otra etapa donde grabé el Barakunatana ah sí si lo hemos visto también en Youtube pueden mirarlo sí en el canal del Requi porque tengo tres canales ahora ya vamos a dar todas las redes sociales y dónde lo ubican así es con ellos grabamos también el de Molotov Jimmy de Power donde salgo vestido del presidente así luego grabamos Nunca Voy a Olvidarte con ellos con la productora que por cierto igual quiero saludarle a nuestro productor a Wilmer que él es el que siempre está ahí Requi vamos de esto Requi hay que crearte Instagram me crearon Instagram Requi que hay que crearte TikTok entonces Requi para acá y a veces me jala las orejas Requi tienes que hacerme caso a lo que yo te digo Requi yo tengo mucho que hacer tengo bastantes cosas y a veces me olvido Requi quiero que me entiendas tenemos que hacer entonces pero él lo hace por el bien por el bien mío y por el bien de él también de la empresa y gracias a Dios está gustando grabamos el Nunca Voy a Olvidarte después lo último que grabamos es el homenaje a Bronco con Gerardo Morán ya ya me lanzo como artista como cantante entonces con ellos ya nace el Requi pero usted siempre fue cantante hubo una etapa en el trío Los Garles que usted era la primera voz pero ahora ya pues más consolidado casi al 100% la primera voz en las grabaciones pero antes tenía usado otro formato de música pero hoy no queremos solo el Ecuador queremos que nuestra música abarque todo el mundo toda habla hispana me inspiré sacando una letra que se llama hasta siempre buen amigo donde les llamé a los Antares aceptaron la propuesta les llamé a Colonial aceptaron ahora estamos en negociaciones para ver si si también grabamos con los quipus que lindo tenemos proyectos de música el Requi se lanza ya de lleno a lo internacional tenemos una canción rock wow y le hemos fusionado con salsa tenemos pasillos también inéditos tenemos ritmos de bachata mire Javi si algo yo admiraba de Julio Jaramillo era su gran versatilidad él grabó todo exacto exacto y me parece espectacular esa etapa suya que ahora es verdad que nosotros amamos un pasillo es verdad que un yaraví un san juanito pero lindo también poder demostrar versatilidad y calidad interpretando otros géneros claro muchas personas me dicen no pero es que ya si sales del pasillo ya te acabas como artista le digo no lo que pasa es que hay que superar esos miedos más que los miedos es que si canto el pasillo voy a gustar en el ecuador pero no voy a pasar de ahí pero en cambio si fusionamos al reiki le hacemos grabar boleros rancheros le hacemos grabar bachatas le hacemos grabar salsa y a un artista ecuatoriano ya no va a quedarse solo en el ecuador sino ya va su música se va a escuchar en Puerto Rico en México en Uruguay en Paraguay eso es el abrirse la mente ya querer como ecuatoriano que escuchen la música en todo el mundo mire Javi cuando usted de a poco vaya cumpliendo todo eso ¿sabe que le pido yo? no sé con unos panchos con los panchos por ejemplo porque sea una canción muy ecuatoriana ahí si tiene que ser un yarabí un danzante un pasillo interpretado así a ese nivel puede ser extraordinario así que por favor esa es la intención desde ya el pedido ¿no? esa es la intención porque grabamos con los dantares los dantares se llevan muy bien con los panchos entonces al escuchar esta canción hasta siempre hubo un amigo los panchos de él iban a escuchar y ya no voy a ser desconocido así es para ellos entonces la idea también es grabar con los panchos y ojalá Dios lo permita porque él es el que el que todo nos da el que todo el que nos fortalece es el dueño de nuestra vida es el dueño de nuestras vidas es el que está siempre con las bendiciones ahí a pesar que a veces nosotros somos malos hijos pero él está siempre ahí y esperemos que todos estos sueños que yo tenga por la mano de Dios se vayan cumpliendo o sea lo que se viene es grande pero así como grande es Javier García vamos a pedir otra cancioncita Javi a ver ya nos ha tocado un bolerito un pasillito por favor ahora no sé algo de su de su inspiración por favor Javi algo de mi inspiración yo sé que usted tiene muchísimas canciones un pasillito un valsecito un pasacalla también que grabé o un pasacalla a ver lo que se venga con Javier esta es de mi autoría también yo no sé lo que valga mi vida pero a ti te la quiero entregar yo no sé lo que valga mi vida pero a ti te la quiero entregar este amor mi loco amor cada día te quiere más este amor mi loco amor cada día te quiere más no le canto todo porque primero tengo que registrar y porque si no luego ya mañana está grabada y ya este es mi loco amor su loco amor si es una letra que me inspiré yo también no sé yo no sé lo que valga mi vida pero a ti te la quiero entregar este amor mi loco amor que cada día te quiere más qué bonito frasecitas versos la creatividad de Javier García Javi ahora sí por favor en dónde en qué redes sociales en dónde y cómo ubicamos a Javier García bueno primero pueden llamarnos a nuestros números telefónicos que que está en la pantalla también pero por favor también voy a decirlo así es despacito despacito ahí está el contacto es del 0998 500 461 vuelvo a repetir porque de repente se fueron en este momento se fueron en este momento a coger papel y lápiz exacto venga corra corra presúe 0998 500 461 ese es el contacto directo que pueden llamarnos para que lo llame para ya si tienen algún programa alguna fiesta porque esto está reactivándose ya y mucha gente ya está solicitando para conciertos también hacemos conciertos virtuales con una buena imagen y también con un muy buen sonido tenemos tres canales de youtube donde pueden seguirnos el primer canal de youtube se llama Javier García El Requi donde tenemos ahí los pit con bastantes artistas con de mis canciones también que he subido cantando solo ahí van a encontrar pasillos boleros valses san juanitos en el otro canal del Requi ese va a ser un poquito más tirado ya como para los jóvenes ya entonces ese canal es El Requi solo El Requi ese canal de youtube es El Requi entonces ahí estamos poniendo Tex-Mex cumbia vamos a hacer rock vamos a hacer bachatas rancheras pero en el canal del Requi ya ok porque Javier García ese es nacionalista ya muy ecuatoriano muy ecuatoriano el tercer canal el tercer canal creamos hace como 25 días no tiene más la gente nos ha apoyado mucho tiene buena aceptación porque estamos recordando no sé si usted se acuerde de los festivales de la canción nacional que había antes en los pueblos en los cantones que sabían dar el primer puesto segundo puesto claro pues la mandarina de oro el choclo de oro el inca de oro todo de oro entonces estamos haciendo ese mismo formato pero que se hacía hace como 40 años atrás había un micrófono perdón había un micrófono o habían dos micrófonos todo era ambiental hoy estas guitarras ya tienen estos ecualizadores pero suena más a metal pero hace años sonaba a madera porque el micrófono estaba acá y eso es lo que hemos hecho la tradición de poner un micrófono para los tres guitarristas sin conectar a ninguna consola y un micrófono para el cantante extraordinario ya entonces suena lo real de una guitarra suena a madera mismo como estamos escuchando acá riquísimo y no es lo mismo porque cuando conectamos el sonido es como la tos en cambio así todo lo que es natural es bueno así es así lo encontramos en youtube amigos queridos brevemente casi ya debe ser una hora creo yo brevemente hemos recorrido la historia de Javier García conocemos ya sus nuevos proyectos y todo lo que se viene Javi muchísimas gracias por este espacio gracias por su tiempo gracias por compartir su historia su vida y su música la gente que tanto lo quiere y lo admira Javi por favor quiero que se despida ya de toda su gente de todo su público y lo vamos a hacer también como el gran artista lo sabe hacer con música claro sí como dije en ese momento muchas gracias la invitación todos tienen que estar pendientes de lo que se viene con Javier García el Requi quiero dar gracias por todo ese apoyo que me han brindado el público las personas que están tras sus celulares tras su computador tras su televisión que han estado siempre suscribiéndose apoyando comentarios buenos que me dicen sigue Requi dale tú puedes tú vas a ser mejor y esas son palabras que a uno le motivan para continuar nosotros sabemos y estamos claros que toda la agrupación vamos a ser embajadores de la música y a representar la música ecuatoriana y la música también como hay cover que hemos hecho también vamos a hacerlos de muy buena manera como se tiene que hacer por supuesto Javi nosotros les deseamos muchos éxitos tienen mucha capacidad para traspasar fronteras y llevar siempre en alto el nombre de este querido Ecuador muchas bendiciones para ustedes en su nuevo proyecto y por supuesto se viene mucho con Javier García el Requi amigos queridos yo quiero agradecerles también a todos ustedes gracias por estar siempre enganchados suscríbase ya a nuestro canal que se vienen más entrevistas su amiga de siempre Normita Navarro se despide con música extraordinaria del maestro Javier García vamos a interpretar el balsecito cariñito por lejos que estés cariñito ahí ahí te seguiré por lejos que andes amorcito ahí ahí te encontraré por lejos que estés cariñito ahí ahí te seguiré por lejos que andes amorcito ahí ahí te encontraré por lejos que andes amorcito que andes amorcito que andes amorcito que andes amorcito te seguiré por lejos que andes amorcito ahí ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Solo dejas tu retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Huellas con Normita Navarro Las 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 Sus Ya Gracias.